Lo primero, me gustaría agradecer al Presidente de la República y también al Primer Ministro francés el tiempo que han dispuesto para que podamos tener una reunión y poder hablar sobre la situación política en Europa. Y vaya por delante ese agradecimiento. En segundo lugar, decirles que tanto con el Primer Ministro como con el Presidente de la República he tenido ocasión de hablar de la crisis de la migración y también desde luego de todo lo que tiene que ver con los procesos de integración económica de la zona euro que se tienen que dar durante los próximos años en Europa. También le diré que lógicamente hemos hablado de elecciones en España, dentro de dos meses hay elecciones y tanto el Primer Ministro como el Presidente de la República como hermanos de una misma familia que es la familia socialista pues me han deseado no solamente suerte sino también éxito en las próximas elecciones cosa que también he agradecido. Y finalmente, no solamente como familia socialista sino también como aspirante a ser Presidente del Gobierno de España un país que tiene una relación privilegiada con la República Francesa le he transmitido todo el apoyo y todo el deseo de colaboración entre los dos países a partir del 20 de diciembre si los españoles tienen a bien elegirme como su Presidente del Gobierno. Así que esta era la cuestión que quería plantearos y quedo a vuestra disposición para que me hagáis las preguntas que consideréis. ¿Les ha invitado para participar en la campaña? Sí, Manuel Valls vendrá como Primer Ministro, como amigo además personal mío desde hace ya unos cuantos meses desde que fui elegido Secretario General. Tenemos una conversación muy fluida, hablamos muchísimo. Él está muy pendiente además de la realidad política en España por sus lazos no solamente familiares sino también por sus orígenes y desde luego vamos a contar con Manuel Valls en la campaña electoral. Sí, 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 sí. Yo lo que le diría al señor Mas es que dé la cara. Todavía no lo ha dado en el Parlamento catalán, debería de hacerlo y creo que en lugar de esconderse con un discurso victimista que ningún catalán o catalana puede entender ante un escándalo mayúsculo de financiación irregular que afecta a su partido lo que tiene que hacer es rendir cuentas, dar explicaciones y dejarse de discursos victimistas. Estamos hablando de un caso de corrupción y de financiación irregular que tiene que responder el actual Presidente de la Generalitat como Presidente también de Convergencia Democrática de Cataluña y lo que esperamos son explicaciones, no acusaciones y menos discursos victimistas por parte del señor Mas. Y respecto a la primera pregunta le diré que me imagino que es como consecuencia de lo que ha ocurrido en Portugal o lo que va a ocurrir en Portugal y en Portugal lo que ha ocurrido es que hay una mayoría de izquierdas que la ciudadanía en Portugal votó a favor de la izquierda y que en consecuencia si la mayoría de los portugueses votaron a favor de opciones de izquierdas y hay en el Parlamento una mayoría de izquierdas tiene que gobernar la izquierda que es lo que va a ocurrir en Portugal y lo que le digo a los españoles es que en Francia hay un gobierno socialista en Portugal va a haber un gobierno socialista en Italia hay un gobierno también socialista el próximo 20 de diciembre tenemos la oportunidad de hacer en España ese cambio político que necesitamos aseguro y que haya un presidente de gobierno también socialista. Bueno tendrá él que responder a esa pregunta porque parece que todos los datos indican lo contrario Hace tres años que Rubalcaba vino a Berlín y le preguntamos si el PSOE, que tiene una responsabilidad compartida con el PP, creo que un poco menor pero también importante en el tipo de economía especulativa, la burbuja, todo eso que se ha llamado ladrillo en España si el PSOE, le preguntamos, iba a asumir algún tipo de responsabilidad por ese periodo de nuestra historia tan lamentable su respuesta fue que, bueno, que él estaba de acuerdo en crear una comisión parlamentaria que investigara lo que se conoce como el ladrillo y tal ¿Usted asume ese compromiso? Mire, el PSOE perdió las elecciones de 2011 y está recuperando la confianza el pasado 24 de mayo en muchísimos municipios, en muchísimos gobiernos autonómicos y hoy el PSOE para buena parte de la opinión pública española es percibido y así lo sienten como la solución a muchos de los problemas que tiene España que pasan por una recuperación injusta que pasan por unos niveles de desigualdad que han situado a España en el segundo lugar de desigualdad de la Unión Europea y que pasan por liderar una regeneración democrática que acabe con la corrupción que está no en la primera planta sino en todas y cada una de las plantas de la sede de Genova del Partido Popular Si algo es evidente es que el Partido Popular se resquebraja como consecuencia de la luminosis de la corrupción y a eso también tenemos que dar respuesta el próximo 20 de diciembre Yo creo que ya le he respondido sobre esa cuestión Muchísimas gracias Sí, por supuesto Mire, yo lo que creo es que cuando el primer ministro Cameron o la canciller Merkel o incluso también el propio presidente de la República Francesa y demás líderes políticos el presidente de la Comisión Europea hablan y respaldan la unidad de España la integridad territorial de España lo que tenemos que hacer es agradecerlo yo lo agradezco en primera persona lo agradezco como líder del Partido Socialista Ahora bien, también me da la sensación de que ese apoyo externo ejemplifica las debilidades del presidente Rajoy que lo que debería hacer es resolver estas cuestiones por sí mismo Venga, la última Al respecto de la crisis migratoria que han tratado en su reunión ¿Usted comparte la posición del gobierno y de las autoridades francesas al respecto de cómo se ha abordado la crisis de los refugiados o cree que hay que ir un poquito más lejos en línea de otros gobiernos europeos en cuanto a la acogida de refugiados? Yo creo que el presidente de la República y Francia está liderando lo que creo que es la buena línea y es el de tener una política común de asilo y de refugiados que tenemos que ir hacia un sistema de cuotas vinculantes para todos y cada uno de los partidos que tenemos también que reformar Dublín para dar respuesta a esta demanda multiplicada de asilo en la Unión Europea y desde luego lo que sí le puedo asegurar es que si soy elegido presidente del gobierno a partir del 20 de diciembre España tendrá una postura constructiva en relación con una crisis migratoria que tiene que tener una respuesta común del conjunto de la Unión Europea y también creo que debería de servir para que como europeos todos nos concienciáramos no solamente de la necesidad de tener una política común de asilo y de refugiados sino también una política común exterior y también de seguridad y defensa que deberíamos de avanzar también hacia tener una mayor integración en esa política exterior de seguridad y de defensa del conjunto de la Unión Europea Gracias ¿Quién? Yo creo que bien, pero aún no estamos. Las cosas han sido un poco difícil en el tiempo, en el día de la reunión de los profesores de delegación, porque son los países de África, el grupo del 77, el FES 77, que actualmente están. Nosotros pensamos que ahora depende del nivel del acuerdo. ¿Puedo mirar, por favor? ¿Puedo mirar esta noche? ¿Puedo mirar la situación en España y en Europa en general? En Europa hay una situación muy corta, porque están menos en Europa en el año. Gracias. La situación central y en Europa, que nos afecta menos en Europa del sur que en Europa central y en Europa oriental. O la extrema droite, o la derecha extrema. Gracias.